Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. De estas que sueltan espoletillas, que van buscando firmas de calor y donde haya firma de calor suelta un proyectil muy compacto con muchísima energía, que parece una tontería, pero eso quema por dentro de los tanques y lo revienta. O sea, un proyectil de alta energía revienta más que una gran explosión, así que debe ser verdad. Así que bueno, nos metemos en cabina, vamos a configurar la bomba, entramos en modo aire-suelo y este menú ya os tiene que sonar, ¿verdad? Bueno, pues la bomba GB6, vamos a poner modo PP, ¿vale? Y bueno, aquí no sé qué bomba es cada cual, o sea, es un poco la rifa, no sé cuál tengo, si la derecha es la super alta explosivo o la izquierda. Yo diría que la izquierda es la de antitanques, así que voy a usar la derecha para un objetivo preprogramado y la derecha y la izquierda para unos tanques de oportunidad, ¿vale? Así que bueno, cuantidad 1, single, altura a qué evitar, puse directe de like, pues bueno, aquí os digo que da igual. Nos vamos a control y aquí pues tenemos el offset, a qué altura queremos que se abra, por defecto a 300 pies, con respecto a la altura esta, evidentemente, del objetivo, ¿no? Entonces, bueno, suele ser una buena altura, no hace falta que la cambiéis. No lo hacemos el offset aim point, que el offset aim point lo dije en otro vídeo, al final lo mismo lo perdisteis. Si queréis activarlo, dais a OAP, metéis los datos, le dais a OAP para que se active, veis que la ruta ha desaparecido. Y aquí en el momento que juguemos con esto, fijaos que ahora la altura está a 0 pies, ¿vale? Esto es, offset aim point es, vale, la coordenada es esta, pues quiero que en rumbo 180, 6.000 pies a 900 pies de altura, apuntar ahí, ¿vale? O sea, si tenemos las coordenadas originales, le decimos a qué rumbo queremos que desde esas coordenadas originales avance, cuánta distancia, ¿vale? Recordad, 6.000 pies es una milla, y a qué altura está, no a qué diferencia de altura, ¿vale? Fijaos que aquí la altura del objetivo, coordenada original, es 99 pies y del offset es 0 pies, ¿vale? Si yo modifico aquí, recordad que esto funciona así, ¿vale? Os lo podéis creer o no. Voy a escribir, pues bueno, yo sé, 0, 0, 6, 0, 0, 0. Pero estos son una milla, ¿vale? Y ahora en el momento que está la OAF iluminada, si yo lo activo, veis que se mueve. De hecho, se mueve hasta el HSD, ahí se cambia, ¿verdad? Se pone ahí donde tiene que ir, ¿vale? Cambia esto, ahí el apuntador. Bueno, que lo sepáis, aunque no lo vamos a usar casi nunca. Apago el offset para poder ver la ruta, tranquilamente. Y bueno, vamos a disparar esta bomba a ese guay. Point simple y llanamente, no hay nada más que hacer. Como siempre, círculo, o sea, el diamante azul es donde apuntamos, círculo grande, bueno, el único círculo que hay es el rango mínimo, hay que disparar antes de llegar a ese círculo. La línea blanca punteada, mira, para eso me sirve el offset. La línea blanca punteada es que estamos fuera de rango, cuando esté en línea continua estamos dentro de rango y esta línea horizontal, cuando llegue a nosotros, es cuando estaremos en rango. Así que ya tenemos esto hecho, vámonos, vámonos a disparar esta bomba. ¿Qué estamos esperando? Pues combustión, esta pedazo de bomba. Y la otra bomba la vamos a hacer con el TGP, a unos tanques que hay un poco antes. Voy a ir por combustión, veis que aquí cuanta más velocidad o más altura, pues antes llega esta línea a mí, más rango le doy a esta bomba. Es de caída libre, pero con alas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un poco de dinamismo. Según entréis, no disparéis, aguantad un poquito más para darle un poquito de energía más a la bomba, ¿no? Pues bueno, pues así, tanto como... Bueno, voy a ponerme pausa activa para que el avión no se me vaya. ¡Bomba wey! Y ahí salió la bomba, ahí despliega sus alas, empieza a tener sustentación, control, se mueve, se mueve. Y bueno, vamos a pasarla a cámara rápida. Esto va a bombardear unos tanques de combustible, o... Sí, son tanques de combustible, unos depósitos. Lo va a soltar ahí todas las espoletillas, ¿vale? Entonces, bueno, veremos cómo hace Burru y lo deja todo bonito, bonito. Bueno, pues ahí está llegando ya al objetivo, está ahí casi. Son eso de ahí, al final de esta pista. Ahí veis que ha caído. Bueno, pues aquí tiene todas las bombetillas. Y bueno, pues va a quedar bonito como se va a hacer eso. Estas son antipersonal, hacen muy poco daño. Estarían las High Explosive, que seguramente eso lo habrían reventado, pero estas, poquito, ¿vale? Hemos acertado, porque yo quería hacer justo esto. Y ahora nos queda la bomba, la buena, la de antitanques. Vamos a usar como objetivo de oportunidad, ¿vale? Así que pongo Target of Opportunity. En configuración, la apertura, como queramos. Sin offset ninguno, porque es Opportunity, por favor. Y aquí activamos el TGP. Activamos. Quitamos la guarda. Vinculamos al White Point, hacemos zoom, mucho más zoom. Y ahí vemos unos tanques. Ahí va unos tanques, qué cosas. Vale, en el momento que bloqueemos, no hace falta blocarlos, simplemente en área nos serviría igual. Ya apuntamos. ¿Estamos en rango? Pues sabes que te digo. Que vamos a hacer una bonita toma. De suelta la bomba. Caja zapatos away. Ese es el priority, ¿vale? Caja zapatos away. Bueno, warning, warning. Ponemos, evidentemente, la configuración de aire a aire. Y aquí va nuestra superbomba. Que va por esos tanques. No hace falta láser, no hace falta nada, ¿vale? Solo saber la coordenada a la que tiene que ir. Él ya hace sus cálculos. Sabe muy bien las matemáticas el hombre. Bueno. La apertura la he puesto por defecto. Todos esos tanques deberían ser brutalmente aniquilados. No digo nada. No digo nada. Por favor. Bueno, pues aquí llega. Vale. Ahí ha soltado, ¿no? ¿Qué ha soltado? Pues todos estos cilindros que estáis viendo. Se están saliendo. ¿Vale? Los va soltando. Y esos cilindros pues salen unos por la caídas. Lamentablemente. Ah, bueno. Yo me quedo viendo este. Vale. Aquí vemos que esos cilindros llevan cargas por dentro. Llevan como unos discos. Fijaos que bien han quedado encima de tal. Entonces va a llegar un momento que. Vale. Ahí se separan. Vale. Y van a salir esos discos que se revolucionan y salten hacia arriba. Y ya van buscando así locamente un punto térmico. Y cuando puedan ver algo térmico como ese vehículo dispara una bala de energía brutal. ¿Vale? Mirad, 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 mirad. Ahí va la bala. Ahí va el proyectil. Le hemos pillado que justo va el proyectil que va a reventar ese. ¡Pum! Bueno, ha fallado, ha fallado. ¿Vale? La puntería no es perfecta. ¡Pum! Mirad esos. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! ¿Este se ha salvado? No. ¡Uy! Le cae una. Bueno. Está cambiándome entre las distintas que le quedan todavía vivas. Se va a salvar. Se ha salvado. Fijaros. Qué bueno. Ha habido también balas de esas que han caído en casa a Pedro. ¿Lo sabes? Entonces, bueno. Pero los hemos reventado. Esto es antitanque. Antitanque brutalmente es la magia de este armamento. ¿Vale? Ya lo conocíamos de antes. De la 10 y demás. O sea, no preocuparse. No es armamento nuevo. Entonces, bueno. Hemos disparado las cajas de zapatos GB6. ¿Vale? Usaron los pies zuños bastante grandes. Así que, bueno. Espero que os haya entretenido el tutorial. Divertido. Aprendido. Suscribiros. Comentar. Compartir el vídeo. Y, como siempre digo. Ser felices. No entréis en pérdida. ¡Chau, chau! No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.